¡Hola a todos! Hola a todos y bienvenidos a este nuevo curso. Mi nombre es Carlos Apolaya Sánchez y voy a ser el instructor del mismo. Este curso está enfocado en aquellas personas que deseen mejorar su pronunciación. Además, mejorar la pronunciación nos dará la confianza para poder expresar nuestras ideas de una manera más clara. Recuerda que no solamente sirve para que te entiendan, sino para que tú puedas entender. A través del curso te voy a estar dando trucos. Estos trucos son en base a mi experiencia. Te prometo que a partir de la cuarta clase vas a notar grandes cambios en tu pronunciación. ¡Comencemos!